o que nos grave, al queridísimo Ricardo Sevilla, quien hoy nos va a hablar, él sí, como verdadero periodista e investigador que recurre siempre al rigor periodístico y a los datos duros sobre el nuevo montaje de Carlos Loret de Mola, su nueva columna montaje que se le cayó a pedazos en cuestión de horas como tantas y tantas cosas que ha enfrentado en los últimos días. Querido Ricardo, primero te saludo y te pregunto si tienes miedo de Rafael Loret de Mola, si tienes miedo de que se vaya López Obrador de Palacio Nacional No hombre, yo estoy curado de espantos, mi querido Toño, público memorioso, la verdad, estoy muy bien, deja de responderte primero a tu pregunta estoy muy bien, estoy muy feliz estoy muy contento y nosotros seguimos desenmascarando a estos farsantes, no tenemos ninguna clase de miedo, ninguna clase de precaución con estos bribones, ellos tienen miedo porque siempre han estado en una burbuja llenos, llenos y llenas porque también las hay personajes como Denise Dresser, Denise Merker, etcétera, etcétera llenos de privilegios nosotros no, siempre hemos caminado muy libres, muy tranquilamente, codo a codo, hombro con hombro, con el pueblo de México hemos dicho venimos del pueblo y con el pueblo vamos hasta donde tope entonces no tenemos ningún tipo de miedo ningún tipo de precaución, al contrario estamos persuadidos mi querido Toño, de que la transformación continuará, la transformación en lo político, en lo cultural, en lo social en lo periodístico, en todos los rubros de la vida mexicana, entonces ¿qué miedo vamos a tener? Miedo tuvieron estos personajes desde el principio y por eso querían desbarrancar la candidatura del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de los principales artilleros fue precisamente Carlos Loret de Mola hijo de este señor enloquecido, ya la verdad es que a mí no me gusta mucho la palabra esta de chochear pero bueno, pues el personaje está desatinando no todas las personas mayores afortunadamente son como este sujeto recuerde usted perfectamente a su abuelita, a su abuelito y usted puede charlar con ellos sin ningún tipo de problema también podía charlar con Carlos Fuentes podía charlar con Carlos Monsiváis podía charlar con muchísimas personas de adultos mayores y no pasa absolutamente nada no todos desvarían como este personaje yo creo que la falta de Chayote mi querido Toño los hace desvariar de una forma gacha, gachísima pero nosotros aquí estamos para desenmascararlos querido Toño y como bien dices con datos duros exactamente con rigor periodístico algo que ellos no conocen periodismo este señor creo que estudió derecho en la UNAM y luego economía no sé qué Rafael Lórez de Mola pero quien sí se estudió solamente economía en el ITAM es Carlos Lórez de Mola quien al graduarse creo que estuvo en un medio de Ricardo Rocha brevemente y de ahí hizo su salto famosón a Televisa en donde precisamente tuvo esta gran oportunidad de convertirse en corresponsal de guerra por muy aplicado que haya sido un estudiante por muy bueno que sea un muchacho un joven ese no es un puesto que se lo dan a alguien neófito del periodismo de verdad por simple y sencillamente por seguridad en primer lugar no es un un puesto que le vayan a dar trabajo por mi cuenta y encontré un plan de salud por 7 dólares al mes que me da gran tranquilidad mi trabajo no me cubre el seguro pero encontré un plan por 0 dólares al mes encontramos un plan de salud familiar por 14 dólares al mes si y la inscripción fue muy sencilla y rápida en cuidado de salud punto gov 4 de cada 5 consumidores encuentran un plan de salud por 10 dólares o menos al mes con ayuda financiera encuentra el tuyo hoy a Rafael Lorente Mola lo subieron allá a un ladrillo con sus libros y dicen miren se enfrentó al PRI yo no decía se enfrentó al PRI el hijo de un gobernador es que persiguieron a su papá si pero su papá no persiguió a tantas personas allá en Yucatán o sea es que me explico me explico con todo esto es es hasta ridículo es hasta de volverse loco ¿no? el pensar que estos personajes en algún momento fueron periodistas pues no ni padre ni hijo los dos son juniors si me lo preguntas pero ¿qué te parece? y le pido al equipo que nos grabe que vamos al tema al tema muy fuerte porque resulta que efectivamente se le cayó una vez más un montaje al pseudo periodista Carlos Loret de Mola mejor conocido como Lor Montajes por precisamente la serie de montajes que él mismo ha establecido que ha aceptado por algunos incluso ha ofrecido disculpas hoy en el periódico El Universal no sé si es hoy o es una edición de ayer me va a decir ahora Ricardo Sevilla un verdadero periodista pero publica en El Universal sale este cuate una columna en la que asegura que Omar García Harfuch quien estuviera al frente de la seguridad en la Ciudad de México tuvo que salir de emergencia de la ciudad porque recibió una llamada en la que le advertían y tenía que salir pero se inventó un cuento híjole no sé digno de Juan Rulfo y pues de esta narrativa mexicana a principios del siglo XX un cuentazazazazazo buenísimo y resulta que el mismo Omar García Harfuch dijo bueno y en buen pedo eso es lo más interesante de todo en buen pedo no como un Antonio Ruiz no como un Ricardo Sevilla no como un Vicente Serrano el muy buen pedo llega y dice en años de carrera he recibido alertamientos amenazas anónimos etcétera esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi país decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos al regreso seguiré trabajando con Claudia Sheinbaum y Clara Brugada bola así que se le cae ahí el montaje a Carlos Lorenz de Mola quien según me informaba querido Ricardo ya se sostiene en sus dichos no dice que no yo me sostengo en lo que me enteré yo en la chingada hay otro hay otro tweet esto don David ya es ya es todo ahí está dice Carlos Lorenz de Mola el exsecretario lo niega para no dañar la campaña morenista pero sabe que las amenazas que recibió y que merecen todo repudio marquearon su fecha de salida del país mucho antes de las vacaciones lo sabe también su círculo íntimo de colaboradores me sostengo en cada línea de esta columna y luego mira Ricardo nos va a salir con que yo obtuvo mala información y que fue culpa de la Marina ¿no? y que por eso este nuevo montaje pero perdón perdón que haya hecho esta tan larga introducción querido Ricardo pero es que esto es de verdad ridículo ¿no? al hablar de alguien como Carlos Lorenz de Mola el conocido por todos como los montajes así es mi querido Toño no te preocupes la introducción era necesaria y es que hablar de Lorenz de Mola es algo inefable ¿sí? así inefable es decir no se puede describir con palabras Carlos Lorenz de Mola es Lord Montajes así lo conocemos ¿por qué? por fabricar montajes precisamente a Lorenz no le gusta hacer periodismo y la verdad se ha dicho a mi querido Toño nunca le ha gustado en realidad a Lorenz le gusta el dinero los millones los muchos millones que le ha dejado practicar el periodismo corporativo y es que ahí está el dinero Toño ahí está el pan dirían en mi barrio ¿qué quiere usted impulsar una campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador? bueno pues entonces vaya con Loret y pregúntele cuánto le cobra por sacar una nota en contra del presidente de México y no solo una nota porque vende paquetes le puede vender un artículo un reportaje una crónica y hasta una serie de documentales contra él pero que no hay datos duros sobre la vida del presidente mmm no se preocupe no se preocupe oye pero es que no puedo probar que el presidente es corrupto ni que sea enriquecido a costa del pueblo de México tampoco se preocupe son detallitos ¿por qué? porque Loret no investiga Loret no indaga no averigua él no trabaja con datos duros no le digo no es periodista él trabaja con la mentira Toño con la falsedad con la farsa él le puede fabricar sin ningún problema una ficción una calumnia una falsedad y hacerla pasar por periodismo por periodismo claro de pacotilla no por nada le digo lo conocemos como Lord Montajes un apodo que se ha ganado a pulso y es que Loret Toño es especialista en armar cualquier numerito que su gobierno o el gobierno de algún personaje está por la calle de la amargura y necesita credibilidad perfecto no se preocupe tampoco por esas minucias busca Loretito y él le puede armar un operativo para detener una presunta banda de secuestradores y decir después si descubre en el montaje que no se dio cuenta que estaba viendo para otro lado que andaba distraído que es usted un personaje corrupto y señalado por desvío de recursos tampoco se preocupe por esas vagatelas porque bien puede buscar a Loretito y él le puede hacer una entrevista a modo para que usted se haga la víctima y posteriormente pueda salir huyendo digamos hacia Guatemala tal como hizo Javier Duarte y no lo decimos nosotros Toño sino sus propios clientes el propio Javier Duarte fue algo que nos reveló quien intercedió ahí Osorio Chong clientes hay que decirlo no siempre satisfechos porque después lo andan balconeando y es que tarde o temprano Toño los montajes de Loretito siempre siempre quedan al descubierto y ese pequeño gran detalle valga la paradoja es que Loret no es infalible en sus montajes a veces se le va la lengua y esparce una que otra mentirilla y la mentirilla del día de hoy ha sido publicada como tú bien apuntaste precisamente en la Universal un periódico digamos de reconocido prestigio chayotero ¿por qué? pues porque este señor evidentemente se va a sostener en sus mentiras siempre se ha sostenido en sus mentiras y cuando la mentira ya le cae como un yunque pesado en la cabeza hueca entonces es ahí cuando ya sale y dice es que no me di cuenta es que yo estaba en otra cosa es que mi productor es que mi productor es que mi jefe de información no me dijeron y yo estaba conduciendo estaba muy metido en el libreto muy metido en el guión entonces no me culpe a mí culpe usted a esta bola de incompetentes han dicho mi querido Toño que hay youtubers que están bien pendejos y tienen razón y uno de esos youtubers es precisamente Carlos Loret de Mola y perdónenme usted el exabrupto porque se ha hablado muy feo de los youtubers pero si nosotros hacemos una reflexión ya no digamos onda sino simple nos vamos a dar cuenta de que Carlos Loret de Mola pues es un youtuber porque utiliza una plataforma digital es decir no está en los medios de comunicación tradicionales tiene un pequeño espacio en la radio pero la plataforma Latinus es una plataforma digital es una red social entonces este señor es un influencer simple y sencillamente es un influencer y si hacemos un recorrido nos vamos a dar cuenta que incluso su padre de tener esa trayectoria terminó en brazos de las redes sociales fíjate tanto que decían y tanto que hablan y tanto que se llenan el hocico criticando a las personas que transmitimos a través de redes sociales youtube twitter facebook la que usted quiera y estos señores son simple y llanamente unos influencers entonces están arrojando piedras sobre su propia cabeza ahora resulta que no se puede ir a visitar a sus seres queridos que es lo que nos está diciendo Omar García Harfush que fue a visitar a sus seres queridos quienes son sus seres queridos quien usted se imagine su novia su familia amigos etcétera ah bueno pero ya nos está desmintiendo y nos dice que no salió por pies ni huyendo de una amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación bueno pues es que yo me sostengo en eso igual entonces yo le puedo decir que Carlos Loret de Mola lo vi saliendo poniendo pies en polvorosa de un restaurante porque no quería pagar la cuenta y entonces usted me va a creer yo le pregunto me va a creer usted con una grasejada así por eso le digo estos personajes están acostumbrados a no dejar la ficción en unos libreros sino que simple y sencillamente están haciendo gala de una imaginación desbordada ah es que el periodismo utiliza las herramientas de la literatura solamente en la manera de narrar no en la ficción pero estos personajes como bien apuntaste mi querido Toño no son periodistas nunca lo han sido ahora tratan de de hacerse los detractores del gobierno de López Obrador pues eso es algo inédito porque nunca fueron detractores del gobierno de Enrique Peñanito y no lo fueron porque agarraron un puñado de billetes en los gobiernos anteriores y se los pusieron en la boca podrida para callarlos y para que se tomaran fotografías con ellos y se convirtieran en los buceros del régimen en turno eso es lo que son Toño así que pues ahí está si usted es aspirante político o si ya es político y quiere un paquetito para que ayuden para que lo ayuden a usted a que su gobierno pernicioso le sea lavada la cara entonces busque los servicios de Carlos Lórez de Mola ah pero esos servicios son muy caros Toño porque tiene que pagar las cuentas de un departamento en Miami de un departamento en Polanco y de una serie de una casa en Valle de Bravo etcétera etcétera o sea cuando se ha visto que haya un periodista con esa cantidad de dinero hace rato veía que decían es que tú Sevilla el chayote era el tuyo porque trabajabas con Krause les voy a decir una cosa y se la voy a revelar también para callarle la boca a esos bribones y bribonas que andan diciendo toda esa serie de tonterías a mí demuéstremelo le voy a decir algo cuando publiqué en Letras Libres Enrique Krause no me pagó ni un peso no me pagó ni un clavo así que si tiene usted los datos duros para decir esa serie de tonterías yo le voy a pedir que me los ponga y yo lo voy a aceptar hasta me voy a retirar del periodismo pero no venga con ese tipo de cosas a Loret le han demostrado cualquier cantidad de cosas y se ha estado ahí muy campante pero no no público memorioso hay periodistas que tenemos como norma principal la dignidad y eso yo he hecho de eso una forma de vida mi querido Toño datos duros dignidad y nunca nunca escúcheme usted bien he recibido un solo peso de chayote jamás y mire que si me lo han ofrecido dos o tres personajes y los he mandado a chiflar a su flauta perdónenme usted el exabrupto pero pues ahí están ahora sí mi querido Toño los datos duros oye es que hay muchas formas en las que se disfrazan estos chayotes también en conceptos por publicidad oficial que hemos rechazado aquí en Sin Censura una y otra vez o abiertamente hay mucha gente que yo así lo digo con todas sus letras y abiertamente se los digo hay gente que incluso llega con nosotros en Sin Censura decirnos oye si pasan este mensaje en la voz del pueblo te podemos dar tanta no 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 lo pasamos gratis o sea oye cuánto nos va a salir que podamos expresarnos nosotros en Sin Censura nada absolutamente nada o sea creen muchas personas que el chayote pues es una circunstancia necesaria obligatoria no hombre no tiene que ser así definitivamente para mí es mejor dormir tranquilo por las noches en una pues humildad normal ¿no? en una circunstancia normal la que pues ahí salimos adelante que rodeado de millones en los mejores departamentos de la Ciudad de México y de Miami pero con un arrepentimiento me imagino con un con un remordimiento de haber hecho las cosas mal y lo que es más querido Ricardo creo que se están dando cuenta en las élites que Carlos Lorete Mola ha perdido toda su credibilidad recientemente se va a conocer cómo es que bajaron los salarios por ejemplo ahí en el Universal y por ejemplo ahí Ortiz no le queda más que conservar a personajazos como él ¿no? a plumas como él porque son parte de esta campaña sucia campaña negra en la interminable telenovela todos contra López Obrador pero cada vez más gente se da cuenta de que a Loret no le hacen caso le harán caso algunos personajes de la clase media y clase media alta ¿no? de la clase alta y San se acabó que es alguien repudiado que es alguien rechazado por la gente que es alguien de quien la gente identifica como los montajes la gente de a pie la mayoría de la gente así que pues más bien ahí tendrá que estar pensando en su futuro el papá de Carlos Loret de Mola nos amenaza a los periodistas independientes que de alguna otra forma hemos tenido algún comentario propositivo sobre la cuarta transformación de que se nos va a acabar el 20 no hombre a quienes se les está acabando el 20 o ya se les acabó eso a ustedes y ustedes son los que están sufriendo por eso así que eso que lo tengan muy en cuenta ¿qué te parece Ricardo? que es otro tema que me ha apasionado mucho desde muy muy temprano y me ha apasionado desde siempre le pido al equipo que nos grabe como tú bien sabes pues la vocación de este tu servidor en materia periodística y jurídica siempre ha sido la lucha por los derechos de los inmigrantes por los derechos de civiles los derechos fundamentales de la gente que simple y sencillamente busca salir adelante en otra patria para sacar adelante a su familia mientras ellos trabajan le echan ganas y son siempre miembros muy activos de sus comunidades en ese éxito que enfrentan las naciones en estas circunstancias completamente propositivas desafortunadamente desde tiempos memoriales podemos hablar desde que se inventó la política desde que se manejó por primera vez el término democracia y se generaron elecciones en la Grecia Antigua se ha utilizado una estratagema terrible para conseguir votos y convencer a los incautos la estrategia de la xenofobia esto insisto es una estrategia muy vieja de la política el culpar al extranjero a los demás de los errores propios de los errores de uno que también es un comportamiento sumamente humano y en una circunstancia que también tendría que ser considerada no como una crisis no como un problema sino como una realidad hasta biológica de los seres humanos la inmigración de no existir la inmigración pues todos los seres humanos seguiríamos viviendo en África no habríamos tenido de alguna otra forma una evolución como humanidad no nos hubiéramos extendido por toda la faz de la tierra es gracias a la inmigración que existimos como estamos ahora esa es nuestra realidad biológica como seres humanos sin embargo hay una parte de la población que no lo entiende así que se va con argumentos muy vacíos y sobre todo racistas de esos políticos que simple y sencillamente se aprovechan de su ignorancia para obtener votos y este es el caso que ocurre hoy en Texas el estado de la estrella solitaria que históricamente y efectivamente lo digo con mucho respeto para los tejanos que no son así pero históricamente y efectivamente ha tenido planteamientos muy racistas muy clasistas muy anti inmigrantes pero sobre todo planteamientos anti mexicanos de personas que tengo que también insistir hasta el cansancio en medio de su ignorancia se van con la finta de que es un enfrentamiento de un partido de fútbol americano de fútbol soccer entre la escuadra estadounidense y la escuadra mexicana en este eterno pique que tienen los tejanos con los mexicanos después de que intentaron independizarse de México pero que más bien terminaron pasando a manos del estado de los Estados Unidos este es un discurso muy vacío que está aprovechando al máximo un hombre muy racista muy fascista y muy clasista de nombre Greg Abbott que ha sido exhibido por sus infamias el actual gobernador de Texas busca en estos momentos convertirse en el nominado a la vicepresidencia de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump lo invitó de hecho recientemente a la frontera y estuvieron dando la vuelta los dos y este cuate quisiera que Trump lo nomine como su vicepresidente eso es lo que aspira en esta carrera para ver quién es el estadounidense más racista el político más racista que convenza al resto de los racistas y mediante eso se sacaron una ley espantosa recientemente allí en Texas para criminalizar la inmigración algo muy parecido a lo que ocurrió hace casi 13 años más de 13 años disculpe usted en Arizona con la SB 1070 se plantea mediante ese gobernador fascista que los policías pueden detener ya a cualquier persona si ellos consideran que son inmigrantes es decir haciendo perfiles raciales de la gente pueden determinar ellos son inmigrantes o no los pueden detener en caso de ser indocumentados son llevados de inmediato a las cortes en donde este señor Greg Abbott le exige presiona a los jueces para que los deporten de inmediato y es algo que ha causado la indignación no solamente de los mexicanos de los inmigrantes de los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos sino de varios gobiernos como el gobierno mexicano el presidente López Obrador hoy dio a conocer que van a impugnar esta ley pero que de todas formas no se puede no tiene ninguna finalidad ni ningún respaldo puesto que está tomando atribuciones que no le corresponden atribuciones que son simple y sencillamente del ramo federal y sé que de esto nos querías también hablar hoy querido Ricardo si yo quiero hablar sobre este tema querido Toño porque estoy contigo en todo momento no solamente en los temas intelectuales no solamente en los temas sociales sino en los temas ya puramente familiares yo debo decir y confesar aquí que tengo una gran amalgama de culturas que me acompañan es decir yo provengo tengo un abuelo que es inmigrante de la guerra civil española que se tuvo que cambiar el apellido que se tuvo que poner Sevilla porque vivía en la provincia de Sevilla porque simple y llanamente Francisco Franco los estaba asesinando entonces tuvo que venir aquí inmigrante de esa guerra civil cambiarse el apellido instalarse en la Villa Rica de la Vera Cruz cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas abrió las puertas precisamente a estos migrantes españoles aquí se asentaron y eso por un lado por parte paterno pero por parte materna tengo un abuelo que es un indígena pura sangre un personaje emanado de 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 las trajineras un personaje que capitaneaba una una trajinera precisamente y que era conocido como un chinampero entonces tenemos todas esas tradiciones una abuela que es hija de 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 cubanos entonces tenemos en nosotros todas las sangres decía en las mil y una noches Cherezada yo simple y sencillamente soy un habitante del mundo yo estoy en contra de todos los muros físicos e ideológicos no creo en las razas puras estaba yo leyendo esta basura de Pierre Drew de Rochelle que es uno de los ideólogos precisamente de los ultraderechistas un personaje que justamente pues en letras libres lo tienen como una especie de semidios literario un sujeto que terminó suicidándose por cierto porque pues un personaje completamente abyecto alguien que estuvo del lado de los regímenes totalitarios en fin estoy en contra de todo ese tipo de políticas raciales y me alegra muchísimo que el presidente López Obrador Toño haya anunciado este martes que el gobierno federal impugnó esta última ley migratoria en el estado de Texas que ya bien comentaste ¿qué pasa con esa ley que concede a la policía como bien apuntaste la autoridad necesaria para detener y deportar aquellas personas que a ojos de esas mismas autoridades parezcan sospechosas de haber cruzado la frontera de manera irregular no se equivoca el presidente López Obrador al criticar duramente a este gobernador de Texas a Greg Abbott por sus enloquecidas políticas migratorias que hay que decirlo están hinchidas de racismo y es que Abbott como seguramente usted ya sabe ha promulgado esta infausta y desdichada ley SB4 considerada Toño y con razón una de las más duras durísimas contra los migrantes que llaman en situación irregular pero no solo eso Toño sino que Abbott vuelve a colocar al presidente López Obrador en el centro de sus diatribas el irresponsable gobernador de Texas acusa al mandatario mexicano de ser el responsable de las torturas el responsable de las violaciones que sufren los migrantes en su camino hacia Estados Unidos una auténtica estupidez pero ¿qué es lo que dice lamentada ley SB4? bueno pues esa ley autoriza por ejemplo que los agentes de distintos cuerpos policiales del estado de Texas puedan deportar a los presuntos migrantes sin que exista juicio de por medio es que se parece migrante ah bueno pues vamos a apresarlo y vamos a deportarlo sin ningún juicio de por medio simple y sencillamente me lo parece carajo eso quiere decir que Abbott insiste en atizar el racismo anti-inmigrante para nadie es un secreto Toño que el gobernador tejano es un ultranacionalista un ultraderechista que una y otra vez ha lanzado discursos inflamados discursos flamígeros contra la población migrante en este momento yo diría Toño que Texas es un peligrosísimo caldo de cultivo para el racismo y para la xenofobia porque en su miserable juego político electoral los republicanos como Abbott intentan hacerle creer al mundo no solamente a la población tejana sino al mundo que los inmigrantes son el enemigo a vencer imagínese y una de las voces más peligrosas más lesivas más venenosas de esta coyuntura es sin duda la de Greg Abbott quien ha sido un feroz e inclemente crítico del gobierno de Biden pero también del gobierno de López Obrador acuérdese usted que apenas hace unos meses cuando la Casa Blanca anunció su intención de enviar mil quinientos militares para reforzar la frontera con México Abbott siempre racista siempre virulento salió a decir que no se necesitaban mil quinientos soldados que se necesitaban quince mil ciento cincuenta mil para asegurar la frontera y Abbott Toño desde mi punto de vista no es simplemente un bocón es un tipejo auténticamente peligroso recuerde usted cuando anunció que su gobierno estaba desplegando fuerzas tácticas y una nueva unidad de la Guardia Nacional especialmente entrenada lo que sea que signifique eso para lo que llamó puntos calientes a lo largo de la frontera también dijo que iban a desplegar helicópteros Black Hawk y aviones C-130 ¿para qué? simple y sencillamente para contener a los migrantes por favor esto no se puede permitir yo estoy contigo Toño en este asunto que quiere ganar los más puntos posibles para ser colocado como vicepresidente de los Estados Unidos si llegara a ganar Donald Trump y a mí me parece que esto no va a ayudar para el gobierno amigo que sin duda debe existir entre Estados Unidos y México entonces me parece que el presidente López Obrador en un acto vigoroso dice esto no lo podemos permitir y es un juego político electoral pero un juego político electoral que está incendiando el pensamiento de los ultraderechistas entonces en ese sentido sí me parece de sumo cuidado mi querido Toño y fíjate pareciera que por sentido común muchas personas pensantes con incluso si lo quieres ver así acá en los Estados Unidos tendrían otro tipo de definición al respecto pero no la verdad es que mucha gente se va con la finta muchos estadounidenses que te digo tienen carrera que están en la clase media la clase alta platicas con ellos y te expresan su pues rechazo absoluto a la inmigración siempre te salen específicamente los hombres blancos que pasan de los 50 años los hombres blancos heterosexuales que pasan de los 50 años acá en Estados Unidos son los que actúan de esta forma te expresan un rechazo absoluto a la inmigración y te salen con eso de que pues su familia sus ancestros llegaron con todas las de la ley acá en Estados Unidos que hicieron las cosas bien ese es el argumento que dan hicimos las cosas bien al llegar acá que era nada más llegar en el barco bajarse del barco y pues meterse a Estados Unidos no decirle pasa usted señor blanco sin tomar en consideración que en este país muchas veces se restringió el paso de personas de origen asiático de origen africano ni se diga de los mexicanos nosotros los mexicanos hemos incluso sido perseguidos aquí en Estados Unidos durante mucho tiempo hubo incluso pues políticas de eugenesia con las que se esterilizaba a la población mexicana la abuelita de Vicente Serrano fue víctima de una deportación masiva de mexicanos que habían nacido aquí en Estados Unidos pero que por cuestiones racistas lo sacaron de California por eso es que Vicente hace este documental tan interesante en el que pues se exhibe esta circunstancia obviamente se se consigue regresarla después de algún tiempo ante esta injusticia terrible a ella y a muchos otros mexicanos a los que deportaban por ser de origen mexicanos por ser morenos única y exclusivamente nada pues circunstancia absolutamente racista que es difícil explicarle insisto a ciertas personas acá pero creo que la tendencia está cambiando creo que las nuevas generaciones piensan de forma distinta han tenido obviamente su contacto absoluto con los dreamers saben que son sus amigos sus amigas son partes de sus vidas y creo que si no es en esta década en la próxima tendremos en definitiva un cambio inherente en todas las cosas a la hora de la inmigración especialmente porque las personas de origen mexicano nosotros los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos estamos muy cerca de convertirnos en mayoría espero que estas sean palabras de aliento y propositivas ante la oscuridad en la que nos enfrentamos con personajes como Donald Trump perdón los cantores de la temporada como Donald Trump y como Greg Abbott o como Ron DeSantis que se aprovechan de este tipo de conceptos para convencer a los ignorantes y querido Ricardo pues no me queda más que abrazarte mandarte todo mi cariño agradecerte por esta muy interesante conversación que hemos tenido y también pedirte que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo al contrario mi querido Toño siempre un gusto y un placer compartir los micrófonos de este medio independiente auténticamente independiente y sígueme por favor en mis redes sociales en x arroba sevillacritico en facebook ricardo sevillas y nada más donde vamos a seguir exhibiendo estos montajes de los periodistas de los periodistas chayoteados y corporativos que cobran por paquete para que le vaya bien a tal o cual gobierno pregúntenle por favor ahí a al al gobernador ausente de guanajuato cuánto dinero ha pagado en chayote pregúntenle a cabeza de vaca cuánto pagó en chayote y ahí se van a dar cuentas síganme en mis redes sociales y síganme por favor en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media síganme por favor en paralelo veinticuatro y desde luego aquí en la familia sin censura te mando un fuerte abrazo mi querido Toño también a Vicente al público memorioso y estamos pendientes a la información siempre pendientes a la información muchas gracias querido Ricardo te mando un abrazo ahí lo tiene usted al escritor y periodista por supuesto investigador con todos los datos duros y el rigor periodístico Ricardo Sevilla aquí en la familia